En 20 años de dejarte, de dejarte vacunar. ¿Qué pasó? Después del 6 de enero ya. Mira, ¿cómo van las vacunas? ¿Qué llevan los dos? ¿Qué llevan? ¿Qué llevan los dos? ¿Qué le ponen el pempeloi para ponerte dignas? ¿Listo? Entonces, ya, tú tomate el gas para que te piquen. ¿Y qué sabe eso? ¿Me me pelaste? ¿Me van a dejar de tocar? Los borrándonos no nos vamos a dejar de tocar. Vamos, ¿te lo pasa con todo este? Pérdense. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.